Cuando nosotros desarrollamos el RUSS, nosotros basamos el proyecto en un avión. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver un avión con un transmisor de radio FM? Simple. Un avión en la actualidad es el medio de transporte más seguro que existe, y eso gracias a la tecnología que hay en él. Con nuestro equipo es la misma cosa. Nosotros tenemos un producto seguro que puede volar bajo, pero jamás va a dejar su radio fuera del aire. En primer lugar, lo que tenemos que considerar es que el producto del radio es la señal al aire, la radio. Ella viene de señales, y si esa señal no está en el aire, ella no tiene que comercializar. Y una radio, infelizmente, fuera del aire puede causar un serio problema que puede comprometer todo el sistema de radio, sea con oyentes, sea con anunciantes, y eso es justamente lo que nuestro equipo promete resolver. Y jamás dejar la radio fuera del aire. Porque el RUSS es un avión, un avión cuando gana altitud, suceda lo que suceda, él va a mantener el vuelo. El RUSS trae tranquilidad para todos, y él va a mantener su radio en el aire. El RUSS no puede ser comparado con ningún otro equipo en el mercado, ni importado, ni nacional. Es simplemente único. ¿Sabe por qué? Porque el RUSS es un equipo modular y escalonable, pudiendo partir de 6,000 watts, llegando a 25 kilowatts en un gabinete. Todo eso puede ser sumado hasta 100 kilowatts de potencia en total. El RUSS no posee combinador. Posee un sistema innovador, que es compuesto apenas de un tubo externo, donde todas las unidades son conectadas, y ahí enviadas directamente al sistema irradiante. Es una concepción básica, una concepción simple, técnica práctica y justa. De ahí es donde viene el nombre del equipo. Cada blade tiene inteligencia artificial suficiente para garantizar una transmisión plena, independiente si la gente tiene el módulo conectado a la corriente alterna o a la corriente directa. El equipo consigue mantener el equipo en el aire. Además de los blades, el RUSS de Sintec es compuesto de dos unidades extremamente importantes. El CPU de control y el AC Power. El AC Power es responsable por el monitoreo de la red eléctrica, garantizando la mayor integridad para el transmisor en caso de que ocurra alguna falla en la red eléctrica. El monitoreo es realizado en tiempo real, permitiendo que el CPU controle la corriente alterna, garantizando la mayor calidad de transmisión de su emisora. La conexión remota del RUSS permite al usuario acceso completo al sistema, es decir, potencia directa, potencia reflejada, temperatura, hasta informaciones bastante sensibles del sistema. El cliente también puede accesar al equipo, alterar preces de potencia, de acuerdo con horarios designados para disminuir aún más el costo de energía eléctrica. Sobre el computador de a bordo del RAC, existen tres niveles de jerarquía. El primero es respecto a los blades, el segundo es respecto al CPU de control, y el tercero a través de un CPU virtual externo. La criptografía de 256 bits garantiza la integridad de los datos, y el gerenciamiento tiene inteligencia artificial. El RUSS tiene incorporado un excitador muy moderno, con la mejor calidad de audio. Él posee graves medios y agudos, muy bien definidos. Si no quieres quedarte arriesgando comprando equipos de calidad dudosa, o gastando mucho dinero comprando equipos europeos, adquiere un RUSS. El RUSS es sinónimo de satisfacción garantizada, economía de energía, la mejor posvenda y asistencia técnica. Sintec, su éxito es nuestra mayor satisfacción.